¡Hey mi gente! Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Amado Marte Taveres y Danilo Arroyo. Y por ahí viene Manuel, va a entrar un poquito más tarde. Por eso no nos cortamos la palabra. Ok, esta es la entrega número 160 de su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo para decirles que si están aquí por primera vez, que se suscriban al canal, le den like y compartan este video y cliquen la campanita para que reciban las notificaciones de este podcast y todo el contenido de DATV, Danilo Arroyo Televisión. Mi gente, hoy tenemos un gran tema, un tema que lleva semanas sobre el tapete, un tema muy controversial y algunos de nuestros suscriptores querían que nosotros hiciéramos una pequeña referencia, habláramos un poco de la controversia y las guerras entre plataformas. Pero sobre todo, no vamos a hablar de plataformas. Nos referimos a Marvel Studios y DC, pero en este caso vamos a hablar de lo que está pasando en DC. ¿Verdad que sí, Amado? Este clarin es de loco Trump. Mira, ya escribió algo loco esto. Ok, mi gente, vamos a hablar del nuevo director de los estudios DC, nada más y nada menos que el director James Gunn, que ha causado controversia con su trabajo como CEO, director de DC Comics, porque ha hecho unos cambios que de una u otra manera podrían ser productivos o no han sido cambios. Porque lo que se ha presentado en el último año o en los últimos meses de los estudios DC fue la película, ¿cómo es que se llama? Good Morning Darling, algo así. Y Black Adam, dos películas que le fue muy mal en taquilla. Pero esas películas no pertenecían al plan o a la estrategia de James Gunn, sino a la estrategia del anterior director de DC, Walter Hamada. Ok, pero durante todo el año, durante estos meses, el primer mes del año, enero, hemos visto que James Gunn en su cuenta de Twitter ha estado haciendo preguntas y publicando imágenes, gráficos y fotografías de cómics, de cómics emblemáticos y muy conocidos por los fans de DC, como preguntándole a la audiencia lo que la audiencia quiere. En vez de hacer lo que está haciendo el director de Kevin Fate, el director de Marvel, que le está haciendo diferentes fases, cinco o seis fases, lo que él piensa, él no. Él le está preguntando a los seguidores de DC qué es lo que ellos quieren. Pero él le está dando referencia, está publicando diferentes cómics, diferentes personajes y que la gente elija lo que quiere, si quiere serie o quiere televisión. Pero al mismo tiempo ha causado una controversia este señor, porque este señor ha indicado que en sus próximas producciones, en las próximas producciones de DC, van a venir con él actores que trabajaron con él en el universo de Marvel y de Disney. Pero él dice que él piensa que él no tiene ningún problema con eso y que no le importa la opinión de la crítica en cuanto a eso, porque él piensa trabajar con actores con los que él ya ha trabajado, con actores que él nunca ha trabajado y son conocidos y con actores nuevos que nadie conoce. Y yo no veo nada de malo en eso, porque él fue despedido, ustedes saben, de los estudios Disney y después de haber hecho la última entrega de Guardianes de la Galaxia. Pero entonces ahora al convertirse en el director de DC o el CEO de DC, él dice que él quiere trabajar con estos actores y traerlos a DC. Yo no veo nada de malo en eso. Ahora, malo sería que él trajera a Guardianes de la Galaxia a DC, cuando no pertenece a DC, o que hiciera con estos actores algo similar. Pero él va a ser, según él, algo totalmente diferente y lo que pide la gente. Entonces, ¿qué tú opinas, Amado, de toda esta controversia que está causando James Gunn? Bueno, también tendría que agregarle, tengo entendido que la idea es que él tiene un plan para el universo de DC de 10 años. Lo otro es también que algunas caras muy importantes del universo de DC, por lo menos en estos tiempos, por ejemplo, como Campbell, no van a regresar. La parte de Superman que quizás para algunos sea una clase de desvío. Tengo entendido que incluso en Wonder Woman, Galgado tampoco va a ser el personaje. Pero se ve que él tiene un plan y la idea de estar encubriendo al mismo público en relación a ese plan. Puede que ayude de cierta manera. A la misma vez se nota, se nota el punto desde que aquí lo que estamos pasó el dinero y olvídate de eso. Vamos a darle lo que ustedes quieren completamente. Nosotros venimos con ese plan, olvídate de eso. Ahora. Ok, continúa, continúa. Bueno, si él entiende que los actores que le está trayendo, no entiendo por qué eso es controversial de traerse actores de Marvel en ese sentido. Si son actores que le han funcionado, son actores, eso está bien. A menos que el público lo que quiera es una competencia entre personajes que ya están trabajando, han trabajado en Marvel, no pueden trabajar en DC porque tienen que elegir un equipo. I don't know. Y eso como. Y es una cosa importante. Esos son actores que no solamente le han funcionado a Marvel, son actores que le han funcionado a James Gunn. Vamos a estar claro. Son actores que a él le han funcionado como director, le han funcionado a él. Porque esto sí, todas las películas de James Gunn, todas han sido buenas o aceptables. Él no ha fallado en ningún momento. No sé. Una de las cosas porque lo despidieron de Disney o de Marvel anteriormente fue por problemas creativos, con cosas que él no estaba de acuerdo, no las aceptó y fue despedido. Pero también tenemos que hablar de Peter Safran. ¿Quién es Peter Safran? Peter Safran es la mancuerna de James Gunn en esta dirección de DC. James Gunn es que se encarga de toda la parte creativa, de buscar las buenas producciones que le pueden gustar al público de DC. Pero Safran es el que controla el dinero. Es aquel que tiene que hacer y procurar que la inversión vuelva a los inversionistas o que el dinero que se emplee en estas producciones sea muy bien invertido, muy bien empleado en estas producciones. Entonces, ellos solamente tienen un contrato por cuatro años, pero ellos tienen una estrategia por diez años. Hay que ver si después de estos cuatro años hicieron un trabajo tan bueno como para quedarse. Y hay una confusión. El fracaso de Black Adam se lo atribuyen a James Gunn. James Gunn no tiene que ver con Black Adam para nada, porque ya Black Adam era un proyecto que pertenecía a la estrategia o al organigrama de Walter Hamada y eso se tiró y coincidió con la entrada de James Gunn a DC. Pero supuestamente todo lo que viene ahora sí es responsabilidad e idea de James Gunn. Ahora me pregunto yo, con todo lo que él ha presentado en Twitter, con todas esas supuestas, porque esas son suposiciones, películas que vienen y series que vienen para DC, ¿ustedes creen que James Gunn le pueda dar la talla a Kevin Feige? ¿Le pueda dar la talla a los estudios Marvel? Habla, habla. Mala mía, que como tú no había hablado nada. Bueno, ¿cómo fue? No, tranquilo. Yo, desde nuevo, esto hay que ver cuando sucede lo que tenga que venir. Me imagino, ahora que tú me dices también que lo botaron ellos, que él se sabe más o menos un par de truquitos que han utilizado esta gente. Yo veo que es un logotrón, que él está para lo que la gente le gusta del todo. Ya Marvel tiene la fórmula de lo que a la gente le gusta. Él ahora me imagino que va a aplicar ellos. Y de nuevo, según veo en el plan, Batman, por ejemplo, va a ser un enfoque muy importante. Se van a hacer un reboot de Justice League, que me parece muy bien que hagan eso. Por ejemplo, porque lo otro no fue competencia para los Avengers, para nada. Y también me interesa, en cuanto a lo que se está hablando, de que en el nuevo Superman, por ejemplo, va a haber una parte que se va a enfocar en la vida de Clark Kent. Algo que a mí, personalmente, sí me interesa ver esa parte. El que vio la serie de Clark Kent, esa idea de ver a Clark Kent, o sea, Superman como Clark Kent, Clark Kent, y la parte de Superman, creo que me parece muy interesante. Y algo que no se ha explorado mucho desde que se trata de película. Eso es una parte interesante. No sé si él lo había comentado desde el punto de vista de movie o serie, pero ese particularmente es un proyecto que a mí me interesa ver y creo que tiene potencial para competir. Porque Batman, siempre que sale una película de Batman, o sea, rompe. No importa quién se mete en el medio, rompe. Pero Superman en sí, no lo he visto como un personaje que ha sido tan explotado, un personaje que es tan conocido acá y que tiene un potencial de, dime tú, romper a Marvel, muchas de esas películas que tiran. Yo creo que sí, que sí pueden competir bien fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Imagínate, este tipo creo que va a ser un buen trabajo y sobre todo en lo que es la película de Superman, que no la va a dirigir él, que va a ser Zack Snyder. Y Zack Snyder y James Cohn son muy amigos, se llevan muy bien. Es un punto a favor. Esa es otra también. Porque la Liga de la Justicia, la primera, dicen que fue un fallo, pero después cuando pusieron el de record de Zack Snyder, ahí fue que a la gente le gustó. Eso es una carta muy buena que también tiene este locotrón que está trayendo. Exactamente, pero entonces hay una controversia porque ya Henry Cavill no va a ser Superman. Vamos a ver a quién van a traer como Superman y esperemos que la gente esté de acuerdo con el próximo actor que encarne a Superman y vamos a ver si resulta. Pero nada, yo pienso que lo que ha puesto... ¿Qué tú piensas de lo que dijeron de la Mujer Maravilla? ¿Cómo van a hacer lo que van a hacer ahora? O sea, van a sacar a Gálgado también, pero... Sí, porque ya estas son cosas que estaban pensadas. Estas fueron decisiones que tomó Walter Hamada antes de eso. Por ejemplo, se iban a hacer diferentes películas de Batman porque James Gunn también tenía la idea de traer otro Batman, el Batman de él, un Batman que compitiera con el de Nolan. Pero ¿qué sucede? Ya se hizo un Batman con Robert Pattinson. Entonces, ya los estudios DC dijeron, no, 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 ya no se van a hacer tanta película de Batman con tantos actores diferentes. Todas las próximas películas, las próximas tres o dos películas que se vayan a hacer de Batman tienen que ser con Robert Pattinson, lamentablemente. Cosa que frenó un poquito a James Gunn porque al parecer, según rumores, no le agrada mucho a... No le agrada a Pattinson mucho como Batman. Ah, o como Batman. Ajá, pero lamentablemente lo va a tener que hacer. Y es interesante eso también porque si él está buscando el gusto popular, Pattinson fue el gusto, o sea, no fue como un rechazo como el... ¿Cómo se llama el gángster? Aquí hizo el Joker gángster, por ejemplo. Ajá. No, no, este... El gusto. Ese. Ya el lío. Joker punk. Exacto. Por ejemplo, este Batman gustó, no fue... No hubo rechazo. Sí, porque tampoco Ben Affleck no gustó como Batman tampoco. Bueno, pero también fue esta que ya que hay cosas muy controversiales. Yo creo que... Hasta se me olvidó lo que iba a decir. Pero, en fin, Robert Pattinson dio mucha lucha, no como actor, no como talento, pero con su personalidad. Dio mucha lucha para los productores y director de lo que es la pasada película. No sé, quizás su personalidad, su conducta, su forma de comportarse, su forma de ser él, es exclusivo, es algo que está dando mucho problema, a veces con los directores y las películas, cuando el actor tiene su propia personalidad, que a veces es controversial. Jordan Pattinson viene a ser de un muñequito de juego a generar esta gran película y muchas otras películas que lo han posicionado a él como actor. Y él mismo se ha posicionado, más que un muñequito, más que un Barbie varón de hacer películas, se ha posicionado y él está de alguna forma rebelde, reclamando su derecho por su talento. Entonces, yo creo que James Gunn no quiere lidiar con cierto tipo de personalidad. Él quiere hacer lo que quiere hacer y punto. Otra cosa que pasa, y que creo que fue el fondo de lo que pasó con la cuestión de Batman, de Superman y el señor Henry Cavill, es que las imágenes de los actores están abarcando demasiado a los personajes. O sea, que se está buscando la forma de que el personaje en sí también sea el principal atractivo, algo muy difícil cuando tú tienes una estrella y el personaje. O sea, tú estás mezclando el star system con el personaje y entonces a veces te arropa de una manera la industria, el actor, que tú no puedes prescindir de él y que tú tienes que aceptar a veces muchas condiciones. Y no solamente las condiciones económicas de los productores, porque los productores generales, los ejecutivos, no les importa mucho. En este caso, se hizo un acuerdo legal. Pero lo que coge lucha son los productores de campo y el director directo, las tomas y esto y aquel. Esos son los que se enfrentan directamente con los actores y sin ningún poder de cancelar o de más que discutir algunas veces. Entonces, esto causa y ha causado que el star system, con personalidades como James Gunn, que tienen una idea clara, precisa y que quieren ir por un camino, estos actores le pueden desviar fácilmente el camino. Por eso quería quitarse también en el fondo de Jordan Partison para hacer una nueva idea de Batman. Pero está bien difícil porque si ya hay una reestructura de lo que es el personaje de Batman y Jordan Partison lo había hecho bien, lo hizo bien y llamó al público, entonces va a ser difícil que James Gunn pueda negociar, cambiar el personaje y hacer otra película con otro tipo de ideas. Yo creo que van a seguir esa que le ha funcionado porque esa sirve de gran problema. Lo que le ha funcionado a DC muchas veces, ellos lo cortan o lo cambian cuando hay cosas que le están funcionando, aunque no sea el marketing de multimillonario, tanto en inversión, en publicidad, como en recaudación, por lo menos muchas películas de DC han marcado en el sentido popular y un sentido más culto de lo que es el cine también, que es algo que con James Gunn y Safran se puede perder. Se puede perder esa sensibilidad culta que han derramado los personajes de DC de profundidad psicológica, de historia del personaje, a la misma vez con un poquito de popularidad. Puede ser que si él coge la idea de Marvel, los personajes no dejan de ser populares, pero van a dejar un poco el color del cine culto, del cine más de autor, del cine más concentrado en la creatividad, en el desarrollo de la historia, para convertirse en un aparataje de creación, de un espectáculo, digamos, más que la profundidad del cine. Entonces, no sé hasta dónde va la idea, porque es lo que está buscando el personaje, tratar de conectar con el público de una manera más fuerte y levantar más a DC respecto a su competencia con Marvel. Esa es la cosa, que cuando uno dice competir con Marvel, uno está pensando desde un punto de vista económico, me imagino yo. O sea, no estamos pensando desde un punto de vista de lo oculto, porque, por ejemplo, Batman, o sea, de nuevo, yo me enfoco en Batman porque he visto que siempre que sale un Batman, como que rompe en el momento, no hay película que se le acerque. Eso, ahí estoy, pero cuando uno dice competir... Eso es un gran punto, un gran tema. Te digo por qué, porque cuando él cogió, aceptó la presidencia, a James Gunn lo han votado de diferentes productoras, lo han despedido, porque él nunca, casi nunca está de acuerdo con los cambios o las propuestas creativas que el estudio le hace. Él se quiere ir de su manera. James Gunn ha sido exitoso en todas sus películas por su estilo, su idea, su creatividad, y él no deja que nadie le irrespete eso. Él prefiere perder el trabajo, no hacerlo, a que cambien su creatividad. Entonces, por eso es la dupla con Safran. Porque ustedes saben, Kevin Feige en Marvel hace todo. Controla el dinero, sabe los presupuestos, pero también hizo etapas para manejar ese presupuesto, fase una, fase cinco. James Gunn dijo, a mí nadie me hable de dinero, ni me hable de presupuesto. Para eso, póngame a alguien. Y qué mejor que Peter Safran, que hasta el momento ya lleva tiempo y lo está haciendo bien. Entonces, James Gunn, eso es lo importante, él no está por dinero. Porque si él dice, si una película se va a llevar 250 millones de dólares, no me vengan a decir a mí que yo la tengo que hacer con 100, porque entonces no la voy a hacer. Eso es lo que está. Entonces, él está proponiendo temas. Entonces, Safran está para eso. Mira, vamos a hacer una lista de producciones y yo te voy a decir, de todas las listas de producciones que tú vas a hacer o que la gente te va a pedir, yo te voy a decir cuáles son las que tenemos que realizar. Y hay una dupla. Pero el miedo de DC, de los inversionistas, de los gerentes de DC, de lo que dan lo cuarto, el dinero, no le dieron un contrato por 10 años. Solamente le dieron un contrato por cuatro años. Porque hay algo que Manuel acaba de decir. Si DC nota que en cierto momento James Gunn cambia la filosofía de los personajes, la idea ideológica de los personajes que siempre han dominado en DC, lo van a quitar de ahí. Nada más le van a dar cuatro años y para afuera. Pero tú crees, vamos a ver, porque yo podría ver cómo el enfoque de nuevo, porque estoy pensando cuando dicen de competir, si económicamente James Gunn independientemente le cambia la filosofía a los personajes y al mundo que va a presentar ahora DC, ¿tú crees que lo votan? O sea, si económicamente está rompiendo. Mira, yo no te sé decir, no te sabría decir, pero existe la posibilidad de que lo despidan. Que nada más se quede ahí cuatro años y ya. O él mismo se vaya cuando le vengan a poner trabas y reglas y cosas así. Porque lo que te digo, él es muy receloso con su aspecto creativo. y a él no le importa que le digan, perdón, a él no le importa que le digan ni que no, tiene que hacerla con tanto, esa película no puede ir así. Dice, ah, bueno, si no la vamos a hacer como yo pienso hacerla, pues no la hago, desenla otro y él se va. Él no tiene que ver con eso. Esto también trae dos preguntas. Bueno, trae una pregunta y otra, y otra, y otra, y otra, otro agrega. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor película con la que iniciara este nuevo mundo? O sea, sé que se está hablando de Superman y por eso dijeron el anuncio ese de que Cosmo Nuevo Star de Campbell, pero tiene que ser impactante desde un punto de vista económico, vamos a decir, pero a la misma vez, para el funcionamiento de la Liga de la Justicia también tiene que tener un significado. Porque, por ejemplo, con Avengers, que si no me equivoco, inicia con Iron Man, ¿verdad? Eso tiene un significado. La película con la que inicia también un mundo junto, o sea, que todo se va a unificar. Mira, hay una versión por ahí de que posiblemente que hay una controversia de que se comience con Superman, pero sobre todo con un personaje que viene de otro planeta, al igual que Superman, pero es malévolo, es un demonio que se hace llamar Wolf, Lobo, pero ¿qué sucede? La única persona que James Gunn tiene en su cabeza para que interprete el personaje de Lobo es Jason Momoa. Pero ¿qué pasa? Los estudios han puesto la han puesto la traba de que Momoa no puede hacer dos personajes dentro de DC. Entonces, ahora hay una discusión con Gunn que él dice ¿por qué no? Si eso es lo que la gente quiere. ¿por qué no? Entonces vamos a hacerla. Pero entonces DC le dio una opción. Ok, si tú vas a hacer esa película de Superman con el personaje de Lobo, tiene que ser animada para que le pongan la voz de Momoa, de Jason. Y él dijo no, es un live action y Jason Momoa va a ser el Lobo. Y esa es la película que va a romper. Entonces, también él puso... Así dramatizado como que si James Gunn le decía así a los estudios de... Sí, así mismo es que él le habla, por eso es que lo despiden. Él dice, él no es como Zack Snyder, que Zack Snyder le dicen, Zack Snyder tiene su estilo direccional, pero Zack Snyder obedece lo que hace el estudio. Pero Zack Snyder se siente y le dicen, señores, miren, de una manera pasiva porque es así. Más diplomático. Más diplomático, miren, si lo hacemos así como yo estoy diciendo, el impacto, va qué sé yo qué y se va por debajo y lo logra, pero entonces ellos le ponen limitantes, algunas de sus limitantes y él la acepta y aunque en rodaje él termina haciendo lo que le dé la gana, pero James Gunn es intransigente. Él dice, no, si no es así, no, no la voy a hacer, hágansela a otro, yo no me voy a hacer cargo de eso. Entonces, hay un problema que a este pana lo nombraron ahora, el CEO de DC. Entonces, ahora, todas sus decisiones están causando controversia en lo que es lo interno de DC porque también, aparte de eso, él está poniendo a la gente a decidir. Ok, él le pone en su Twitter, por ejemplo, él publicó una foto de Dead Man que es un cómic de 1960 y pico de un trapecista que perdió la vida y el dios de la muerte hindú, Ramadán, qué sé yo, le devolvió la vida y volvió a vengarse de quienes los asesinaron porque su muerte fue un asesinato, se llama Dead Man. Pero entonces, Peter Safran está muy contento con eso porque Peter Safran, ¿de dónde viene Peter Safran? Peter Safran viene de producir como productor cinematográfico las películas del conjuro de James Wan. le gusta el cine de horror. Entonces, él dijo, sería bueno que tengamos una combinación de cine de horror con cine de superhéroes para ver cómo nos va. Inclusive, una cosa que James Gunn aceptó fue que si él no dirige a Dead Man, el único que reúne las condiciones para dirigir a Dead Man es Guillermo del Toro porque le gusta bregar con el concepto muerte y monstruos. Oye, cómo va la cosa? Pero entonces hay que ver hay que ver hay que ver también porque una cosa diga, yo soy James Gunn y decido pero también la última palabra ¿ustedes saben quién es que la tiene? El económico, ¿no? Exactamente, el que da el dinero. ¿Sabes que el otro agregio que iba a ser a la convención de todo lo que hubo también era? Bueno, dicen por ahí también que el otro le gusta o es la idea también de poner personajes que no sean tan conocidos de DC también como que se den a conocer también. Eso me gusta a mí. Eso es interesante. Yo estoy de acuerdo. Eso también presentaría nuevas historias, nuevos superhéroes que no es lo mismo porque independientemente a mí me guste Batman y siempre el Joker es siempre lo mismo. Por lo que yo conozco DC es siempre lo mismo ser. y eso es un problema por un lado porque los Avengers han logrado expandir su universo y no lo digo en el sentido de que en el cómic tenía un universo grande sino de que en el imaginario popular la gente conoce de Marvel ya no solamente lo mismo ya no es solamente Spiderman ni Iron Man sino de que hay una cosa más que tú no has dado en cuenta algo que pasó con Marvel también fue que Marvel explotó la mayoría de sus personajes en series televisivas animadas durante mucho tiempo también todos esos personajes con gran calidad ¿lo ha hecho DC? Sí pero no a nivel de Marvel explotó todos esos personajes Mujer Maravilla Spiderman incluso dio licencia para hacer series también todos esos personajes Los Cuatro Fantásticos todas esas cuestiones ellos ya lo habían explotado en series televisivas lo que una generación ya de los 90 80 desde niño ya venía con esos personajes cuando llegó la explotación de Marvel al cine ya ellos tenían teníamos todo ese imaginario lo mismo que pasó con Batman sobre todo cuando Tim Burton hizo la serie produjo la serie del Batman Oscuro que le dio esa fuerza de ahí para adelante también todo el resto de Batman fue ha sido éxito ha sido esperado entonces si también La Liga de la Justicia también La Liga de la Justicia es una serie fue una serie muy popular o sea la animada fue una serie muy popular todas las series fueron populares también y fueron interesantes entonces eso ya creaba desde niño una expectante de ver las películas ahora bien si en el plan James Gunn incluye hacer series televisivas animadas o corto lo que sea sería bueno que esos personajes desconocidos en vez de traerlos de la nada al cine que por ejemplo es el de Dead Man de 1960 que además se acuerda Danilo por ejemplo y un grupo entonces no te confieso que no lo conocía no yo no yo te doy un ejemplo no lo conocía lo conocí por la publicación de James Gunn pero no conocía el cómic no lo conocí por ejemplo hay mucha gente que no lo conoce entonces no tiene ninguna relación y te da lo mismo y a verla que como no y a verla pero todo el mundo yo creo que tuvo su popularidad ellos hicieron una serie también de Flash o sea reciente ahora quiero decir sí sí pero también en los 90 John Wesley Shipp hizo a Flash la serie en los 90 también la mujer maravilla yo la conozco por la Liga de la Justicia por ejemplo la mujer maravilla bueno yo soy de otra época diferente a ustedes cuando yo estaba pequeño con Linda Carter que hace un cameo en la primera película de Gal Gadot de Mujer Maravilla yo veía la serie de la mujer maravilla cuando estaba pequeño y que también estaba en animado y había unos dibujos animados también de Hanna Barbera y también habían unos que eran los tres Spiderman el hombre de hielo y la mujer maravilla también fue excelente y era duró años imagínense Spiderman Spiderman Iceman el hombre de hielo Silverman el hombre de hielo y la mujer maravilla y la mujer maravilla y eso fue eso fue Warner Bros sí Warner Bros entonces estos fueron de menor calidad que la serie que hubo de Spiderman regular pero imagínate un año un muchacho viendo esa serie en televisión un año entero se espera el hombre de hielo la mujer maravilla Spiderman era era lo último lo esperaba entonces hay gente yo creo que él debe empezar a introducir esos personajes ya que están pasados de moda introducirlo en series introducirlo en otro tipo de eventos cinematográficos que no sean una explotación millonaria un gasto millonario para el cine para nadie que no tenga ninguna conexión con el público todavía hoy hoy yo vi el primer trailer de blue beetle la el escarabajo azul que está protagonizado por solo marihueña el que hizo de miguel en cobra kai este chico latino lo vi eso viene como serie de televisión y está muy buena está muy buena y es de DC bueno mi gente vamos a ver en estos próximos cuatro años el cambio o todas las sorpresas que tiene DC James Gunn y Peter Safran para nosotros y vas a decir algo Emanuel si algo que tenía preparado aquí para también los fans de Marvel Amado Marte Ronnie Rowe Danilo Arroyo fan de Marvel DC toda esa gente me da gusto este tema y me da gusto el hecho de que se pueda tratar también de otro punto de vista porque los fans de Marvel y los fans de DC la mayoría son nerd pobre desgraciado y medio loco entonces cuando tú ves una persona como James Gunn que está produciendo y está haciendo planes es un mensaje también positivo sobre todo a los jóvenes que estamos haciendo arte y a nosotros que estamos haciendo arte de que la gente necesita planear plegar con dinero pelear todos esos temas que están ahí alrededor de eso hay que trabajarlo porque son temas que a profundidad uno aprende uno aprende del negocio del arte uno aprende de cómo se hacen las cosas también cómo se creen y la manera como lo está haciendo también James Gunn está interactuando con el público está interactuando en las plataformas que puede está interactuando hacia arriba con los jefes con los del dinero con los productores ejecutivos hacia el medio un radio hacia el medio con su equipo de trabajo con los que están con él y está hacia abajo con el público también interactuando y eso es un punto de vista importante esos fans medio locos que se puedan hacer un plan de negocio que dejen de ese pobre amado Marte millonario en marzo todo el mundo y que es un ejemplo para nosotros para trabajar en lo que es el mundo del arte en cualquier arte que se desempeñe este es el mensaje que yo veo de este de este de este productor y de todo lo que está haciendo más adelante bueno te lo voy a decir un aplauso de Harry Potter un aplauso chino aplauso chino pues sí mi gente este fue el mensaje de Manuel Peralta en el podcast número 160 de Dímelo a 24 facciones por segundo recuerden que si están aquí por primera vez suscríbanse al canal compartan este video este podcast con amigos familiares con todo el mundo cliquen la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido de DATV y sobre todo los viernes a las 7 de la noche no se pierdan este podcast mi gente con ustedes Danilo Arroyo Manuel Peralta será hasta una próxima mi gente